Era fundamental no aterrizar como una seta, además había un espacio ya con memoria, la fábrica estaba en rehabilitación, pero muchas de las personas que habitaban el contexto inmediatamente de alrededor o habían trabajado ahí o su vecina había trabajado ahí o les había entrado el humo negro por las ventanas y lo habían sufrido, habían sufrido dos años de obras también porque también las obras son muy incómodas. Entonces yo me acuerdo las primeras veces de entrada al espacio todavía en rehabilitación, luego hablar con vosotros, luego también entrar con vosotros sin grupo y decir bueno aquí tenemos que hacer que las paredes no sean paredes, que esto sea poroso, que se diluya, que se expanda y no sé, no sé cómo viviste tú también. Yo creo que a nosotras desde la Dula lo que más nos gustó fue un poco como esa sensibilidad de decir bueno vamos a caer en este lugar, tenemos una posibilidad de espacio increíble, pero cómo podemos hacer para que la relación con el barrio sea una relación real y ahí es donde nos tuvimos que exprimir la cabeza y mirar de qué maneras y con qué herramientas nos podíamos acercar al barrio. Entonces yo me acuerdo como que ya desde Bombasquets teníais un listado de asociaciones y fuimos en diferentes lugares y bares y terrazas de los bares convocando a las diferentes asociaciones para contarle la propuesta. Al final yo creo que también conseguimos como tener un grupo bastante diverso, no solamente, diversos me refiero a edades, es verdad que la edad entre los 55-60 hacia arriba es numerosa, pero también había jóvenes y gente de mediana edad y pocos hombres, pero teníamos hombres también. Sí, fue muy bonito también, que es verdad hicimos un trabajo de campo, pero luego al ponerlo en la web hubo mucha gente que se interesó, que quería participar, que siempre también desde cuando no has empezado este tipo de proyectos dices, bueno no sé, a lo mejor esto es una marcianada y no va a tener ningún feedback, estamos imaginando algo que no puede ser, pero que va al contrario, hay ganas, la gente tiene ganas de participar y de acercarse. Al final un poco el tejer redes era a partir de las asociaciones, pero también con otras instituciones que hay en el barrio, se fue construyendo poco a poco el proyecto con el grupo de marcha, las primeras sesiones como que íbamos pensando en cómo podíamos generar grupo también, cómo íbamos a generar grupo, cómo podíamos vincular las dos exposiciones de arte que estaban en el museo a poder convertir algo nuestro como grupo. Esas dos exposiciones te marcaron un poco, o bueno, al menos empujaron hacia una dirección. En ese momento abrimos el centro con historias de Bombas Hens, que sí que recogía una parte de la historia de la fábrica. Digamos que la exposición acababa cuando empezábamos nosotros, con lo cual en marcha realmente también estaba construyendo otra historia de Bombas Hens. Entonces yo creo que ahí también había como una conexión muy fácil, vamos, muy directa más que fácil. Y luego los campos de batalla de Bleda y Rosa, Geografía del Tiempo, que también había una reivindicación del lugar y de la memoria de los espacios, que aparentemente son anodinos, pero que ahí hay una carga de historia detrás, bueno, para ellos son como batallas que teóricamente han cambiado la historia, pero bueno, que no cambia la historia, la cambian también los pequeños acontecimientos. Yo creo que esas dos exposiciones, y a partir de lo que comentas, Sonia, surgen como las dos palabras que enmarcan el corpus del proceso de marcha, que es historia y lugar, que al final son las que se desprenden de esas exposiciones. Entonces, a partir de ahí, y a partir de las sesiones, y a partir de la lluvia de ideas, de las propuestas que se generan después de la formación que también das tú y da Nuria, pues surgen como realizar itinerarios, como buscar esos lugares de encuentro que también, o esos lugares que son importantes para las personas que conformaban el grupo de marcha, no solamente el lugar en sí del presente, sino en el pasado, en el presente o en cualquier momento en el que para ellas haya sido importante. Y ahí se establecen como tres, en el lugar, conexiones, pues la idea de conectar y de qué manera se había conectado, se conectaba en marcha a Valencia o dentro de propio barrio. Sí, el barrio, sí. Horta y Espais Verde, y luego lo que es el lugares de encuentro, que además era uno de los que durante todo el proyecto había estado ahí presente. De todas maneras, creo que también hay algo fundamental, porque has dicho sesiones de formación, pero yo creo que sin todas las metodologías que hacían que nos sintiéramos todas iguales y nos empoderaran a todas, no hubiéramos podido llegar a donde estábamos, porque todas pensábamos que no íbamos a llegar, sabes, que no podíamos llegar a ningún lugar y de repente estábamos ahí, y de repente había una cita en la que ellas iban a ir contando cuáles eran sus espacios relevantes, por qué, y con un montón de invitados, que luego también como esos itinerarios eran lugar de encuentro otra vez, y entonces la historia siempre como que sigue sumando, sigue sumando capas. Sí, yo creo que ahí lo que desde la DULA un poco también proponíamos era como realizar formas de trabajo horizontales, ahí usamos lo que se llaman metodologías colaborativas o participativas, que lo que permiten es que a partir del conocimiento que cada uno poseemos, ponerlo y compartirlo y que sea colectivo al final. Pues juntaremos un grupo de gente, todos en el interés del barrio y para retornar una otra vez y traer de la memoria todo lo que n'hi había en el barrio, y todos esos que eran importantes para el barrio, además de Bombas Gens, que es la unión de toda la historia. Pero teníamos las alquerías, que teníamos una unión, el pont de San José, porque era lo de Cregoar a Valencia y a la otra banda el pont, la parada de l'autobús, el trener que nos portaba a la Canyada o a otros puestos, y eso es lo que nos va a hacer unir todo lo que va a ser importante de Martxalénes para nosotros. Yo, por desgracia, he visto como han desaparecido muchos edificios históricos, muchas cosas emblemáticas de la nuestra historia, que les han derrocat sin miramiento a ninguno, y cuando se va a comenzar lo de Martxalénes necesitaba comunicarle a la gente que nunca habían podido salvar algo, que nunca quedaba algo de conocimiento para no derrocar toda esa historia de segles que ha estado ahí y de repente, porque ve la modernidad, se lo carregan todo y hacen unas fincas. Me voy a enterar justamente en esos días que n'hiaba un grupo de alquerías que yo siempre que pasaba propio de allí, porque es una pasada, son preciosos, pero estaban a punto de caer, de caer, de rocades, y me sentí que estaba en proyecto de intentar conservarlos y hacer una restauración para que quedara lo más significativo de la época en la que estaban construídas. Es muy interesante, yo creo, como es que este itinerario que era el de Horta y Espais Verdes, precisamente al voltante de eso que comenta Carmen, de las alquerías, de las alquerías de los espacios de Martxalénes, del Parc de Martxalénes, es crear un recorregut que hablaba un poco de la imprenta de l'Horta en la zona de Martxalénes y Tendetes. Un otro itinerario que me cria mucho la atención fue el de Horta y Espais de Trovada, porque era un itinerario que estaba hecho mucho a partir de las vivencias de la gente, de donde se senta, donde se senta para charlar, y fue un itinerario muy entretenido, que partía, que iba por Gregorio Géa, y el Gregorio Géa como un lugar donde están las instituciones culturales de la zona, o el Teatro Flumen, donde están diferentes bloques, después pasaba, creo, también por el parque, y acababa en la rampa, que es esta zona donde los jóvenes de Martxalénes se encuentran mucho. Un lugar de trobada y de pasar la véspera a prop de casa, y como ellos contaban que se cuidaban las abuelas desde esa casa que las veían. Pues descubrían lugares del propio barrio que no conocíeu. No, 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 ganárem aposta allí a Voreles, porque nos gusta muy bien. Y ahora tenemos este tercer itinerario que era el de conexiones, ¿no? Era toda la reflexión sobre los mitjans de transport, ¿se me recuerdeu? Los mitjans de transport, de cómo ha estat comunicar Martxalénes y la Trenet, es bueno, la zona históricamente, ¿no? Sí, claro, el trenet, el pont de Sant Josep, la parada de l'automús, el trenet... Que va a ser un tramvia en la seua época que varen también trobar toda la historia y era la forma de conexionarse en Valencia, en l'altra banda. A mí una cosa que m'agrada molt de tot això es que ho comentàvem desde el principio del projecte, pero que realmente estábamos mirando o mirando mucho al pasado o a la memoria del barrio para reflexionar o para pensar sobre cómo es el barrio Huí, ¿no? O sea, que girábamos hacia adelante, pero para pensar todas juntas en Huí. Sí, sí, y hemos recordado y hemos visto, y después yo pienso que además le han dado mucho valor hablar en público, en frente de gente que no conocía eso. Además no son profesionales, ¿eh? Claro, cada uno venía de esa casa, del veïnat, pero hemos hecho ilusión, yo pienso que... Yo creo que así. Sí, heu dient molt, que la gente no nos confonga, que no somos guías, ¿recordeu? Que no somos guías, que vosotros somos veïnes también, que... I varen participar molt, lo que va a fer, que era pues eso, un recorregut entreveïnat, entreveïnat, gent que volía curiosidad y te preguntaba, pero la gente que participaba y nos contaba cosas que no conocían tampoco nosotros. Sí, la verdad es que rebré molta información, d'haver tenido tiempo podíamos haberla recopilado, pero lo que pasa es que no nos donábamos, anávamos... Y al principio es que va a ser pues eso, pues eso, que no sabíamos a dónde anábamos, pensábamos, teníamos el problema de, ¿y si no le damos lo que hemos de dar? La talla, si no le damos la talla. Y no lo hacemos bien, y ahí estábamos, pero era el reto y ahí estábamos, ahí cada vez operándose todos y no dejáramos ninguno de ir, ¿eh? Ahí estiguen todos desde el principio al final, hasta el momento.